Hola, ¿qué tal amigos? Les quiero comentar que hoy día tenemos una historia de vida. Estamos aquí con el director del Maná, señor Cristóbal, licenciado de la verdad. Estamos contentos de conocerlo primeramente. Así es, bueno, a ustedes las gracias por venir a visitarnos. Y bueno, para poder hablar de lo que ha sido la Escuela del Maná. Queremos conocer un poquito más a usted, una historia más humana. Tengo entendido que usted empieza desde abajo. Mucha gente va a decir, el maná ahorita ha crecido, pero todo tiene un inicio. Es así, pues bueno, el maná ahora está grande, ¿no? Pero iniciamos desde abajo de piso. Yo vengo de los yungas, allá en mi niñez lo pasé labrando la tierra. Entonces, los yungas es la producción de la coca, el café, cítricos, palta, etc. Pero ya llegando a los 12 años, vi y dije, no me gusta el trabajo, es muy pesado, duro. Pero quisiera tener otro tipo de vida. Y así, haciéndome difícil para poder salir a la ciudad, salí hacia la ciudad de La Paz. Pero ese tiempo, cuando estuve en La Paz, se me ha hecho la vida muy difícil. Porque conocí lo que es hambre, lo que es poder servirse un pan. Y bueno, yo tenía mi tío, Antonio. Entonces, visitaba su casa, fin de semana. Pero visitaba él, siempre quería que vaya, pues contento yo para ir. Y mi tío, pues trabajaba de garzón para los bautizos, prestes, matrimonio, 15 años, etc. Habla mi tío conmigo, hijo me dice, ¿será que me puedes ayudar? Vamos, tío. Y así, bueno, mi primer pago en esa oportunidad fueron 15 bolivianos. Una alegría grande como para poderse comprar un poquito más de pan. Y bueno, para poder sustentarse en la parte alimenticia. Había un instituto donde daban cursos de cócteles y bocaditos. Igualmente, me entré en ese momento, estudié, pasé de un mes eran los cócteles y los bocaditos. Y bueno, pasó el tiempo, a los tres meses el señor del instituto me dice, si puede ser profesor. Y bueno, había dos personalidades dentro de mí, el fuerte y el débil, tenía que ganar uno de ellos. Y aunque decía que no podía, le decía, sí puedo, salió. Solamente la palabra de que sí puedo. Y a los tres meses vino una señora como mi alumna del instituto. Y bueno, bien elegante la señora que tenía su programa en la televisión, Ana Arnés. Y me da lo por el profe y me dice, ¿será que usted no puede demostrar en la tele? Me dice, otra vez está, digamos, el reto, ¿no? Ahora en la televisión, mi gente, estamos escuchando acá la historia muy interesante, cómo él comienza, porque la escuela del Maná va a cumplir 27 años y fueron muchas travesías, mucho esfuerzo. Ahorita dice que va a la tele. Bueno, me dice, pues, puede ir a la tele, me dice. Igualmente para poder responder que sí o no. Sí, aunque estaba por adentro, decía, no, no vas a poder. Sí lo puedo, vamos a estar. Cuando ya terminando también la escuela hotelera, el director me llama, hay un lugar donde puedes trabajar, Círculo Unión, es un restaurante privado en La Paz. Más que todo van los ministros, todos ellos, ¿no? Y estuve trabajando como barman y se me presentó también el expresidente Sánchez de Lozada. Y así, y al poco tiempo, yo siempre quería ya, después de estar ahí, no tenía, digamos, dónde más prepararme y quería, tenía el deseo de salir al exterior. Bueno, vengo del campo a la ciudad y después al exterior se me ha hecho, dije, no sabía cómo puedo salir. Y de esa forma los de la escuela hotelera me dicen, ¿por qué no vas a dar clases a Santa Cruz? Llego aquí, bueno, para que dé clases en la escuela hotelera. Y así, entonces, dije, ¿cómo puedo salir al exterior? Y fui ahorrando peso a peso. Agarro directamente con eso y me voy rumbo a Buenos Aires. Y bueno, llego a Buenos Aires, no tenía dónde ir, justamente tenía un número de teléfono de un paisano. Llegué al lugar, entonces fui a buscar para trabajar ayudante de cocina. Durante tres meses estuve con todo, limpiando el piso, las ollas. Pasó el tercer mes y antes de eso, al ensalador le digo, ¿te puedo ayudar? Bueno, feliz de la vida yo iba aprendiendo a cortar la cebolla, el tomate, así practicando. Y entonces fui manejando, ya servía yo las ensaladas. Y estuve aprovechando también de estudiar tallado en frutas y verduras. Y ya sirviendo las ensaladas en los platos, ya decoraba con un tomatito, una rosa en tomate, el huevo, la semolacha, en diferentes tipos de flores. Y bueno, preparando, también me preparé estudiando. Estudié en tres escuelas gastronómicas y pasó el año. Ya nuevamente volviendo ya aquí a Bolivia, directamente a La Paz. Bueno, busqué un lugar donde tenía la prima de mi esposa. Y empezamos las clases, tenía los horarios de 9 a 11, 3 a 5 y 7 a 9. Y empezó a llegar la gente. Bueno, teníamos solamente para comprar el excesivo, 2.50. Terminamos yo esperando arriba, pidiéndole a Dios de que venga la gente, orando. Era una bendición grande donde azanca ya la visión de poder armar la escuela. Vamos iniciando con todo lo que es el maná. Y así fui alquilando un lugar, otro que tenemos aquí en la Sucre. Y bueno, ahora seguimos, hay todavía otros proyectos grandes. Lógicamente queremos pedir, orar. Tienes que ir acompañado del esfuerzo, del trabajo. Tienes que moverte, ¿no? Y hay una regla. Honza a tu padre y a tu madre que te va a ir bien. De ahí empezamos a colocarle el maná, la escuela que Dios levantó. Y habló de la familia, habló de Dios. Y ahora sí, invitamos que venga la hija también, porque habló de honrar a los padres, a la madre. Y queremos hablar un poquito con la hija, ¿ya? Claro, que sí, una que me está acompañando, son dos. Aquí lo tenemos a Melisa. Ahí está, Melisa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Ahí escuchando la historia del papá también usted. Sí, ya mucho tiempo en esto y acompañando un poco a lo que son mis papás. Sabemos que has sido sacrificado al comienzo, pero también eso te ayuda, ¿no? A valorar las cosas. Sí, a ver, nosotras con mi hermana crecimos criadas con mi abuelita. Entonces, tuvimos que ver esto de que tal vez mi papá y mi mamá no estuvieron desde la etapa de inicio, digamos, ¿no? No es algo que tal vez nos duela o algo así, porque nosotros entendemos lo que es el trabajo que ellos hicieron por nosotros, ¿no? ¿Será que nos podemos parar? Yo quiero un abrazo de ustedes, por favor. Yo sé que mi familia me queda, pero yo amo a mi padre, aunque no ha hecho las cosas como debía ser. Yo te quiero, papito, mucho, pero gracias a Dios hemos llegado y me dio dos hijas muy hermosas. Ahí está el fruto del trabajo también, del esfuerzo, las hijas. Yo sé que a usted le quiere decir algo, papá. Está con ganas de hablar usted. Antes de irnos, dígale algo. A su papá. Bueno, como papá estoy muy agradecida con él, claramente, por todo lo que ha hecho en mi vida, por todo el ejemplo, por todas las enseñanzas. Y como director de esta institución, que también lo reconozco como un director, como una autoridad, el respeto que se ha ganado de todo el equipo de la Escuela Hermana. Bien, mi gente, nos despedimos ahí. Por favor, despidámonos. Bueno, ya lo saben, una historia de vida, 27 años, con este crack. Así lo vamos a llamar hoy día, un crack. Gracias. Gracias por contar su historia. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Gracias a ustedes por ver. Chau, mi gente, nos vemos. Bendiciones. Chau, chau.